El Encore San Isidro está situado en Lima, a un paseo a 5 minutos en coche del Distrito Financiero de San Isidro, y ofrece desayuno gratuito todos los días, conexión wifi gratuita y una gran piscina abierta todo el año. El alojamiento cuenta con televisión de pantalla plana y baño privado. También se ofrece servicio diario de camarera de pisos. El Ramada Encore San Isidro cuenta con recepción abierta a las 24 horas, terraza con vistas a la ciudad y bar. También se puede solicitar aparcamiento privado gratuito. El hotel está situado a 15 minutos en coche del Parque Kennedy, donde los huéspedes encontrarán una gran variedad de restaurantes y tiendas. El Centro Comercial Arcomar también se encuentra a 15 minutos en coche, así como la Terminal de Autobuses. El Aeropuerto Internacional de Chávez se halla a 30 minutos en coche. También se organiza un servicio de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.